Comenzamos a recorrer los estrenos de este jueves, son ocho, cuatro argentinos. El primero de ellos es un documental, se llama Eva, está dirigido por Ricardo von Mühlenbrock y trata sobre la ceremonia teatral Eva Perón, resucitada por el poeta Vicente Citolema y montada en la fábrica recuperada Impa y al mismo tiempo estrenada en el año 2016. ¿Cómo fue el proceso creativo para el armado de esta obra? Al mismo tiempo, ¿cómo fue el trabajo con los actores? Esas son algunas de las preguntas que se hace este documental y que lo responde también. Seguimos con Cauce, en este caso una ficción, el protagonista es Ariel, llega a un día cualquiera, su trabajo y se entera que fue despedido. No puede entrar al edificio, no le dan ninguna explicación, ni siquiera puede hablar con nadie, es así, te quedaste afuera. ¿Cómo poder sostener y alimentar a su familia? A partir de ahí Ariel va tomando algunas decisiones que lo enfrentan a sus principios morales y al mismo tiempo que lo hacen meterse en situaciones peligrosas. Cambiamos ahora a los decentes. La protagonista es ella, esta señora que está en pantalla, se llama Belén. Ella consigue un trabajo como empleada doméstica de una familia de clase media adinerada, pudiente, que vive en un country. Del otro lado del cerco perimetral del country hay un club nudista y cuando Belén descubre ese mundo, completamente desconocido para ella, se interesa en saber de qué se trata. Es un lugar donde parece que no hay límites de clase, los que a ella le quedan clarísimos y se enfrenta cada día de su vida. De alguna manera intenta ir conociendo qué es lo que pasa ahí y generando una doble vida a cada lado del alambrado. Para el final llegamos a Bepo, que nos lleva a la acción a 1935, está basada en un libro. El libro se llama Bepo, vida secreta de Lingera, de Hugo Navío. Y lo que muestra es la vida de José Américo Bepo Jessy, que decidió tener una vida sin patrones ni obligaciones. Un anarquista que se mueve libremente por el país gracias a los trenes de carga y sus preguntas o sus momentos en la vida son dónde conseguir comida, dónde encontrar alguna changa con la cual pueda generar algunas monedas, con quiénes se puede encontrar, con otros crotos ilustrados. De eso se trata Bepo. ¡Gracias!